El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul. El tema es inevitable, es la reforma energética. Muchos me preguntan, uy, ¿qué onda con este asunto? ¿Qué onda con la reforma? ¿Qué contiene? Vamos a poner de manera breve los puntos sobre las ciencias. En primer lugar, no se puede hacer una evaluación, digamos, de la reforma energética hasta no conocer las leyes secundarias. Quien tenga una evaluación determinante no podría ser serio porque necesitaría ver las reformas, las leyes secundarias que operen la reforma para saber cuál es su alcance. Esto es un primer punto. Punto número dos. El dueño de los hidrocarburos es el Estado mexicano. Eso no se ha modificado. De hecho, no es Pemex. Pemex es la empresa que lo administra. Pero el dueño de los hidrocarburos y los recursos energéticos de México es el Estado mexicano que se compone, ya sabe usted, un Estado se compone por población, gobierno y territorio. Nosotros somos los dueños. Es el Estado mexicano los dueños. Eso no quiere decir que yo reciba una lana. Eso quiere decir que el Estado mexicano, a través de su gobierno, es el dueño de los recursos energéticos. Eso, la propiedad no se ha transferido de ninguna manera. Tercero, esencialmente lo que contiene la reforma es la posibilidad de que Pemex pueda asociarse con cualquier ente público o privado para poder realizar cualquier actividad en materia de petróleo, de extracción de petróleo o en materia energética. Cualquier actividad. Al principio estaba más restringida. El PRI la propuso más restringida y el PAN la abrió de una manera mayor para poder tener unos alcances mayores. Y sí, cambia el modelo. El modelo energético en México. No cabe duda. ¿Qué punto relevante contiene? Pues, por ejemplo, ese. El de poder asociarse de manera estratégica y compartir riesgos. Este es un punto muy importante. Normalmente Pemex es el que se come todos los riesgos por razones jurídicas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pica varios hoyos y todos los paga Pemex. Y solamente en 200 hoyos que se pican, solamente en uno hay petróleo. Y ese riesgo tiene que pagar todo el Pemex. Eso se acabó. Ahora Pemex va a poder compartir los riesgos y va a poder escoger con quién se asocia. Y puede darle un proyecto enteramente a un privado. Puede dividir ese proyecto entre Pemex y el privado. Puede hacer lo que sea en materia de capital o público o privado. Cosa que sucede en todo el mundo. También Pemex va a poder tener esa libertad de maniobra para poder ejercitar financieramente sus fondos de manera mucho más responsable y con criterios de carácter económicos y no políticos. Como venía siendo normalmente, ¿no? Algo que propuso el PRI, algo que más bien no propuso el PRI y que incluso el PRI se opuso, pero que tuvo que ceder algo que querían el PRD y el PAN. Después el PRD se salió, pero el PAN fue una exigencia que tuvo desde un principio. Fue que el consejo de administración, que el sindicato saliera del consejo de administración. El sindicato de petróleos mexicanos estaba metido en el consejo de administración. Tenía cinco asientos en el consejo de administración y por lo tanto tomaba decisiones al interior del consejo de administración. Esto es algo realmente esquizofrénico que no ocurre en ninguna parte del mundo porque eran jueces y partes. Para ponerle un ejemplo, nada más para poder entenderlo, es como si yo le vendo a Pemex autos y yo soy parte del consejo de administración. Y yo como parte del consejo de administración, que se lo haga la decisión, decido que Pemex va a comprarme mis autos en mi empresa. Eso no se puede, eso es algo completo, es juez y parte, eso no se puede. El sindicato no puede estar metido en el consejo de administración. Era el motivo por el cual había decisiones tan bizarras como que Pemex era el responsable de pagarles, por ejemplo, las fiestas a los dirigentes sindicales o era el responsable de pagar cosas tan absurdas como pañales o como cirugías estéticas. Eso no tendría por qué hacerlo, pero sin embargo, era una decisión legal porque se tomaba en el seno del consejo de administración. Y con la otra, el líder sindical, el señor Romero de Champs, no firmaba, firmaban sus consejeros. O sea, además no se hacía responsable, señor. Entonces, se tenía que salir. Eso es necesario para que integre un consejo de administración profesional. Esos lugares lo ocuparán profesionales de la industria para tomar las decisiones profesionales. Las decisiones que se tengan para que Pemex avance de manera estratégica y se convierta en el motor de desarrollo y no en la balsa de salvamento, que es lo que venía haciendo. Cuando uno dice, oye, ¿por qué cambiar? Pues porque producíamos cada vez menos. Entonces, vamos a hacerlo con lógica. Pemex tenía que reformarse y nuestra industria energética tenía que reformarse porque cada vez producíamos menos barriles de petróleo, porque cada vez producíamos menos energía, porque cada vez importábamos más gasolina, porque cada vez nos costaba más y producíamos menos. Normalmente eso se tiene que corregir, ¿no? Faltó, desde mi punto de vista, una mayor claridad sobre lo que se va a hacer con esos recursos, sobre la transparencia de esos recursos. Sé que hay iniciativas y sé que las leyes secundarias nos las van a aclarar. Sin embargo, a mí me gustaría, me hubiese gustado una mayor claridad en materia de transparencia, me hubiese gustado una mayor claridad en materia de qué van a hacer contra el robo de combustible, que es un problema mayúsculo en donde los mexicanos dejamos de percibir, o el Estado mexicano deja de percibir miles de millones de dólares y, pues, no estaba suficientemente contemplado en esa reforma. Entonces, me gustaría aclarar más cosas y, por supuesto, esto tendría que verse a la luz de unas leyes secundarias. El camino me parece esencialmente adecuado. México tiene que modernizarse. Sin embargo, es necesario que Pemex se convierta en una caja de cristal para que eso pueda ser viable y todos esos recursos sean para beneficio del pueblo de México y no para beneficio ni de dirigencias sindicales ni de políticos. Acá en el caso, para Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.